Durante un desayuno informativo, Emiliano García Page destacó la inminente aprobación de un nuevo paquete de ayudas para el empleo en Castilla-La Mancha, que incluirá casi 14 millones de euros, destinados a mejorar la empleabilidad en regiones desfavorecidas. Además, se refirió a la necesidad de una autoridad independiente en crisis para reducir la interferencia política y defendió un sentimiento de nación en España que, según él, está por encima de las divisiones partidistas. García Page subrayó la importancia de que el Partido Popular cumpla los acuerdos con la comunidad y elogió la labor de los Reyes en su apoyo a las familiares desaparecidos. Hay diálogo entre empresarios y sindicatos. Estamos en pocas semanas a punto de cerrar el nuevo proyecto marco de planes de empleo y, por cierto, el martes que viene el Gobierno aprobará un nuevo paquete, casi 14 millones de euros dentro del plan de empleo, los talleres de empleo, estamos hablando de un fenómeno que viene a recualificar o a cualificar a personas con difícil empleabilidad, esa que ni siquiera ustedes como empresarios pueden darle la ocasión y la oportunidad, pero que tiene que ser ocupación del Gobierno. Y esa realidad que además va a tener en este caso, como comprenderán, un pequeño matiz y es que de los casi 14 millones, un millón de euros va a dedicarse de forma preferente a los talleres que se generen en los entornos, en Mira y en Letour, y entiendo que en las zonas añadidas porque, en el fondo, tienen una economía compartida. Siempre pensé que sería bastante razonable que todo conjunto de emergencia, de emergencia de envergadura me refiero, porque emergencia es casi todo, pero un accidente lo es, pero eso está como muy organizado, que todo tipo de emergencia pudiera en España contar con, sería deseable, para que hubiera política cero, interferencia política cero, pudiera contar realmente con una autoridad independiente. Lo planteo a largo plazo, por favor, me interesa mucho que nadie lo contextualice en este momento, porque las cosas, aun así, se podrían hacer mejor o peor con una autoridad independiente, pero la ciudadanía lo que no puede entender es que haya margen de decisión política en una crisis. Es verdad que las comunidades autónomas tenemos la responsabilidad principal, principal, en sistema de protección civil, de alerta y, por tanto, de reacción. La realidad es que la ciudadanía, más allá de todo, y yo ya llevo años de presidente autonómico y antes he sido alcalde, la ciudadanía le sienta muy mal cada vez que un político le dice esto no es competencia mía. Es injusto porque realmente la vida se organiza por competencia, no todo es culpa de los mismos, es que si no es muy difícil, hay que diferenciar entre culpables y responsables, responsables de las soluciones, culpables de los problemas. Pero la realidad es que la ciudadanía, al final, y en este concepto de país, fijérense, yo creo que hay, la sociedad española, los españoles, tenemos un sentimiento de nación, y cuando digo de nación quiero decir de que lo importante es España, y se lo dice un presidente autonómico. Tenemos un sentimiento de nación muy por encima de lo que algunos políticos se creen, los españoles. Yo solo le quiero decir al Partido Popular de Castilla-La Mancha que se esfuerce en estar a la altura de sus votantes, porque creo sinceramente que la gente que vota a Partido Popular, yo soy el presidente de todos, en muchos casos está muy por encima de lo que sus dirigentes exhibe. A lo mejor en la M30 para adentro, que ahí también hay una cierta meta política, y allí también se cambia de opinión permanentemente, y se tiran los trastos todo el mundo permanentemente, pero los que vivimos fuera de la M30 llevamos a gala cumplir la palabra. De manera que si la dirección del Partido Popular no cumple la palabra firmada con el gobierno de Castilla-La Mancha, es decir, si no cumple la palabra con los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que no piensen que no habrá consecuencias, porque tendrán consecuencias. Desde que tenemos autonomía hemos crecido casi en más de 500.000 habitantes, 600.000, aunque no todos estén empadronados. El último dato que conocemos nos arroja ya desde hace unos años un crecimiento de 58.000 habitantes. Bueno, tengo que agradecer a los Reyes que hayan estado muy atentos. En varias ocasiones hemos hablado, pendientes sobre todo de las familias con desaparecidos. Se agradece muchísimo. Yo personalmente tengo que decir que me siento orgulloso de los Reyes, muy orgulloso. Y me siento como español representado en su actitud allí. Sé que hay gente que, a lo mejor, desde un planteamiento así malentendido, aristocrático, dicen que a unos Reyes no se les puede zarandear. Yo creo que hay que estar a las duras y a las maduras. La sociedad en este país valora mucho hablar claro. Bueno, a veces no hay que hablar, son los gestos. Y la sociedad en España valora el que da la cara. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Yo intento también practicarlo. Pero personalmente me siento muy reconocido en la actitud de los Reyes y valorado. Todos los que, de una u otra manera, españoles, millones de españoles, no pudimos estar ahí, nos sentimos representados. Y no creo que vaya en demérito para nada del buqué, para entendernos, del aroma que suele tener siempre una monarquía. Que va, que va. Una monarquía en este siglo tiene que sentir, tiene que ser porosa y sentir lo que siente la gente. Tienen la ventaja de no presentarse a las elecciones y la desventaja de no presentarse a las elecciones. Porque al menos cuando te vas presentando sabes si te va queriendo la gente. El problema es que en un sistema democrático cualquier institución necesita del cariño y del respaldo de la gente. Y cuando ese no se produce por vía electoral es más difícil de medir. Yo creo que hoy los Reyes de España... Yo creo que ha empezado a ver lo mismo que con su padre Juan Carlismo, ha empezado a ver felipismo. Espacio ofrecido por Quisoteos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.